Buen día chicos, espero que se encuentren bien y nos integremos a la sesión. Buen día. Buen día, joven Isaac, ¿cómo le va? Bien, mis, tengo ahorita, este, en ratos tengo problemas con mi internet, este, no sé si haya un problema, por ejemplo, es que luego me llega a sacar porque me falta el internet, ya sí. Bueno, si lo saca, ¿vuelva a ingresar? Sí, 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 nomás le digo por si ve que me salgo y me meto, no, no es porque yo esté jugando. Ok, no te preocupes, gracias por avisar. Muy bien chicos, ¿cómo van? Ahí van avanzando con sus proyectos o la verdad, no han trabajado esos proyectos. Sí, de hecho yo, este, junto con mi equipo ya hemos casi concluido. ¿El proyecto? ¿El proyecto o la exposición? No se confunden. No, la exposición, perdón, ajá, sí. Ajá, ok, porque el proyecto es otra, otra historia. Sí, sí. Hola, mis, buenos días. Buen día, buen día, ¿cómo están chicas? ¿Cómo les va? Todo bien, Esther. ¿Todo bien? Ah, bueno. Yo muy bien, muchas gracias. Aquí revisando unos materiales de las clases, ya saben. Ya saben, ya saben. Y los compañeros ahora, qué barbaridad. Tuvieron clase antes, ¿no? Ahorita. Sí. 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 Muy bien, chicos. Pues, les voy a compartir, ahorita que se integren bien sus compañeros a la sesión, bueno, los que están al menos en espera, les voy a compartir un video que nos va a dar pie para que ustedes me hagan favor de compartir su opinión acerca de esta información y la vinculamos, por supuesto, con el tema que nos ocupa el día de hoy. Confiando, por supuesto, que cada uno de los elementos que hemos estado viendo en las sesiones, ustedes los vayan analizando e integrando en sus respectivos proyectos del parcial para que los contemplen como estrategias, como herramientas para la aplicación de estos estilos de aprendizaje que si bien más allá de estilos de aprendizaje son estos elementos necesarios para que nosotros podamos realmente lograr, en el caso de que estemos de este lado como profesores, de que podamos lograr realmente resultados productivos con nuestros alumnos, ¿ok? Y, bueno, en su caso, no solamente es lograr este resultado productivo con el alumno en cuanto a sus conocimientos, sino también en cuanto a la socialización de sus conocimientos, que ese es un punto sumamente importante y necesario, particularmente con su especialidad, chicos. Que lo primero que tienen que hacer, evidentemente, es aplicar, en mayor o menor medida, aplicar con ustedes mismos, de manera consciente e inconsciente, cada uno de estos elementos, identificando, por supuesto, el tipo de aprendizaje que cada uno de ustedes tienen, porque al final del día ustedes necesitan esta parte de aplicarlo en el aprendizaje de una segunda lengua. ¿Sale, vale? Cualquiera que ésta sea. Ahora, entonces, por favor, aquí está compartido. Si no se escucha, por favor, me lo hacen saber, chicos. Bienvenidos al blog de Adri Carna. Nos encontramos con la licenciada Fedora Ramírez. Y nos va a hablar acerca sobre el aprendizaje de la segunda lengua. Bueno, vamos con la primera pregunta. Para hoy en día, ¿qué importancia en Pelo Sigo 21? ¿Qué importancia tiene aprender un segundo idioma? Bien, es importante aprender un segundo idioma porque, según los entendidos en la materia, el primer idioma es el idioma de cualquier transacción comercial, viene a ser el inglés. El idioma de salón, el francés. Y nuestro idioma, el español, está en tercer puesto. El inglés es importante porque hoy en día, la mayoría de jóvenes, luego de terminar su guachillerato, se desplazan hacia otros países, porque en otros países la educación, la instrucción, perdón, es más corta que en Venezuela. Hoy en día, por ejemplo, nuestras universidades están ofertando a los estudiantes carreras de cuatro años. Y en la mayoría de carreras, nos conseguimos con que se les oferta a los jóvenes el idioma inglés. El ambiente donde se enseña una segunda lengua que influye en el aprendizaje. Sí, es muy importante el ambiente para los jóvenes, o para cualquier persona que quiera aprender una segunda lengua. Si se les oferta el curso, vamos a poner el inglés o el francés, en un laboratorio, o sus audífonos, donde una persona que está impartiendo clases puede interrumpir o regirle a la persona. Hoy en día, por ejemplo, nuestras universidades ofertan cursos de varios idiomas. Y hay laboratorios, y hay nuevos métodos para que los jóvenes, o la persona que esté interesada en el aprendizaje de este idioma, se les haga más fácil. Claro, si tienes la oportunidad de viajar a otro país, sería lo ideal, porque ya todo el tiempo vas a estar hablando de unión. Desde el primer día que llegas, te vas a apoyar con gente y obligatoriamente has de hablar. Pero en Venezuela hay muchas personas que hay previsto que hablen. A la hora de aprender, ¿quién aprende más desafío? ¿El niño o los adultos? Mira, eso también es interesante. El niño tiene mucha más facilidad para el aprendizaje de la segunda lengua que el adulto, porque la mayoría de cursos que se le dicen a los niños, vienen con canciones, con juegos, con poemas, y el niño se le obliga a buscar la lengua. El adulto no, porque el adulto casi siempre se puede ir cuando está en el curso. ¿Cuántos tiempos se reclaman para el aprendizaje de una segunda lengua? Bueno, si hablamos de un adulto, a los tres meses ya ese adulto está incapacitado de hablar. Quizás la timidez no lo deja defenderse. No te voy a decir que lo va hablando su hijo. Ya a partir de los diez meses, una persona, ya estoy hablando de una persona que esté aprendiendo el idioma en el sitio, o en la lengua nativa, por ejemplo, en el estado de Buenos Aires, ya esa persona no puede hablar, su vida normal tiene una hija, ya su clase, y en el caso de que la persona aquí en el país es igual. Ya en Venezuela, a partir de la segunda lengua, o en el inglés, tomó más tiempo. Tomó más tiempo, se ofrecen tres cursos a dar. Entonces, en esos cursos, la persona avanza, sí, a veces, todo el curso, prácticamente, bien, deben de adaptarse, o sea, lo que llamamos el switch, del español, para hablar con su hijo. Hay jóvenes que van a los cursos aquí en Venezuela, y no, no hay otro que hacer, pero hay otro que les interesa, porque han ganado una beca, o porque necesitan irse al exterior, para hablar el idioma formalmente, y lo aprenden, te podría decir a partir de seis meses. Y para cumplir con la beca de seis meses, ¿cuántas horas se deberían semanalmente, para que clase de día, para los cursos aquí en Venezuela? Lo ideal sería el señor, incluyendo todos los laboratorios, para que el joven no se avance solamente, a la forma de hablar, sino de escuchar, otras formas de comunicación, porque eso es el igual que no estás hablando, en el español. Si está aquí en el sector, pueden aprender en el español, o a veces en el sector, si no hay carácter, habrá que conocer a aquellos, que van a caer o lo oído, que van a escuchar. ¿Qué estrategias faciliten el aprendizaje? O sea, ¿qué métodos podemos usar, para aprender más rápido, en la secundaria? Bueno, estrategias, se consiguen muchas. Usualmente, cuando yo estoy impartiendo, clases de inglés, a mis estudiantes, a veces les coloco una canción, en la canción, ellos van a llevar, van a llenar, las rayitas que aparecen, bien sea con los verbos, con los pronombres, con los adjetivos, ¿sí? Sí, porque se han visto casos, que hay unos, como que aprenden más rápido, escuchando, y otros, como visual, la formada visual, que le ponen, por decir, este, cómo se, es normal, un frasco, se pone el nombre, del frasco, o, si, es muy fácil, porque, por ejemplo, tú estás explicando, la clase de edad, a los estudiantes, a cada uno de ellos, una parte, de la, de lo que tú vas a explicar, entonces, ellos pasan al pizarrón, y colocan, en la oración, y forman la oración, con las diferentes palabras, que la persona, que le esté enseñando el idioma, le dan, entonces, así les es más fácil, o, hay otro que, por ejemplo, se les van diciendo las palabras, y ellos van formando oraciones, con los pedacitos de papel, que se colocan en el pizarrón. ¿Qué recomendaciones das tú, este, cuando una, cuando una persona, quiera aprender inglés, ya sea un adulto, o un niño, bueno, yo quiero que mi hijo, aprenda inglés. Bueno, la primera recomendación, sería tomar el curso, en serio, bien sea un niño, bien sea un adulto, ¿por qué? porque, si tú compresando, te vas a llegar al curso, hablar español, no vas a avanzar tan rápido, que aprendizaje, a mí, si ya tú, acostumbras a tu mente, tú tienes que aprender ese idioma, es más fácil. Espero que les haya gustado, la entrevista, con la licenciada, y el nativo. Ok, chicos, pues tenía muy alto el, la musiquita, bueno, la música, la tenía bastante alta el video, así que, ahora es parte de ese trabajo, se escuchaba, más la música, que la voz, en algunas, partecillas, pero bueno, lo que se alcance a rescatar, o lo que alcanzaron a escuchar, va a rescatar, justo eso, vamos a, a trabajar. Cuéntenme, chicos, cuando hablamos de, qué es lo que hemos estado abordando en estos días, de atención, de motivación, y sumando con lo de hoy, preferencias, o, lo adecuado, que podemos considerar como adecuado, porque todo esto es cíclico, y lo vamos, este, modificando, o renovando, acorde a las necesidades, de cada una de las generaciones, o de los grupos, con quienes estemos trabajando, pero, estas preferencias, para el, aprendizaje, de, de una, bueno, del aprendizaje en general, y después, el aprendizaje de una segunda lengua, como ustedes, que rescatan, de lo que, encontramos en el, en el video, de lo que nos compartieron, con la entrevista, a la, a la doctora, cuéntenme chicos, en cuanto a preferencias, de, de motivación, para poder aprender el idioma, como, y de atención, también, de, de, pues, este, tener las ganas de hacerlo, porque, si no las tienes, y si nada más, como que es pura teoría, pues, como que no, tienes que practicarlo, dependiendo, este, cómo te guste, ¿no? por ejemplo, a mí, con las, con la música, las canciones, en inglés, este, me gusta ver, así, como, como subtítulos, y ya voy pronunciando mejor, este, gracias a eso, ¿no? o sea, como que tener tus propios, tus propias estrategias, para poder, este, aprenderlo de una mejor manera, porque, pues, unos, pueden aprender, este, escribiéndolo, otros escuchándolo, otros, este, interactuando, como decía ahí, este, en el pizarrón, que tenían que, este, formar oraciones, y todo eso, este, pero, pues, más que nada, es motivación, este, tener como que la actitud, para poder hacerlo, porque, pues, si no, 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 nunca, nunca lo vas a hacer, y también, pensar en inglés, ¿no? como dicen, no pensar en que vas a hablar, es en español, ¿no? o sea, entrar y decir, todo, todo en inglés, para que, haya una mejor comprensión. Correcto, concentrarnos, ¿no? Bueno, como dices, atender, atender y motivarnos, para poder lograr el objetivo, del aprendizaje realmente, de la segunda lengua. Ahora, en sesiones anteriores, también con, con el apoyo de los, de los videos, y la información que hemos estado abordando, me decían que, ustedes mismos me decían que, este, pues, sí, es bien diferente la manera en cómo aprendemos los adultos, y cómo aprenden los niños, y justo ahora nos dieron la, la, esta diferencia, ¿no? El por qué, tal vez, aprenden más fácilmente los niños, y tal vez nos, eh, dificulta el proceso, o nos dificultamos nosotros mismos el proceso de aprendizaje, los adultos. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué se da esta parte? Que recuerden que escucharon de por qué se da esta parte. ¿No escucharon? ¿No le pusieron atención? Yo digo que sí. ¿No le pusieron atención? En alguna ocasión se tocó el tema de que un adulto o una persona ya, este, avanzada en edad, digamos, limitantes al momento de querer aprender un segundo idioma, además de la lengua materna. A diferencia de un niño que conforme va creciendo, va relacionando lo que está en el ambiente, lo que hay a su alrededor, en ambos idiomas. Entonces, en un niño siempre que no existe ese decir no puedo, o esto me da flojera, o no sé, este, no hay una limitante para un niño que, que pueda, para, o detenerlo a una, a una segunda lengua. A lo mejor porque, porque el adulto piensa en otras cosas, ¿no? Tiene otras cosas por qué preocuparse y el niño pues no. O sea, nada más, este, piensa en que le estás hablando en inglés. O sea, no sé, me imagino yo. Y este, y pues ya nada más en eso se enfoca. Y un adulto es como de, ay, puedo lograrlo, ¿no? como dice Brandon, ¿no? Ok. Tal vez, tal vez. A ver, escucho, escucho. No se escuchó muy bien el texto. Fue ahí cuando le envié el mensaje, cuando estaba preguntando eso. Bueno, ya no escuché. Pero yo me imagino que también aprenden más rápido los niños, porque bueno, aparte de que su cerebro aún está un poquito más fresco, las imparten la enseñanza, buscan muchas maneras de interactuar con ellos. Entonces, a ellos yo siento que se les hace, no se les complica tanto aprenderlo. Ok. ¿Por qué tal vez sea más práctico? ¿Por qué tal vez sea más despreocupado jugando, etcétera? Exactamente. Por ejemplo, en la escuela de mi hijo, por lo regular le enseñaban todo cantando, cantando. Y ya cuando escuchaba, ah, mamá, esto se dice así, así, ya me, había cosas que yo no sabía y él me decía, esto se dice así, esto así, le digo, ¿y tú cómo sabes? Dice mi maestra de inglés, todo me enseña. Y de hecho un día llego y me dice, how are you? Dice, yo ya sé hablar inglés, mamá. Y le digo, ¿por qué? Y dice, porque ya sé decir cómo estás. Y yo, le digo, ¿y quién te enseño? Y dice, pues la maestra de inglés. Le digo, ¿y cómo te enseña? Y ya me empezó a platicar él. Y cuando vamos a las reuniones, pues nos dicen la manera de cómo, cómo imparten el conocimiento. Y sí, por lo regular, yo, yo me di cuenta que todo es por canciones. Ok, porque es más práctico, ¿no? Para poderlo realizar. Y bueno, y a esa edad, pues aún no saben todavía escribirlo. Escribir, perdón. Okidoki. Sí, sí, porque es preescolar, ¿no? Supongo. Es preescolar, exactamente. Sí, es la manera más dinámica y práctica de trabajarlo con los niños. Y vamos a ver qué otros elementos se toman o no en cuenta para que podamos generar este aprendizaje de esta segunda lengua. A ver qué rescatamos. Quería empezar la charla pidiéndoos que miréis a la persona que está al lado de vosotros, por su apariencia, por su aspecto. ¿Podríais identificar o averiguar la lengua que habla? ¿Hablará esta persona otra lengua que no sea el castellano? ¿Hablará inglés? ¿Hablará francés? ¿Hablará catalán? ¿Hablará quechua? ¿Hablará suajili? Realmente no puedo seguir por el tiempo y también en esta enumeración de lenguas, porque el número de lenguas, aunque no lo creamos que existe en el mundo, es mayor de 7.000. En realidad nadie sabe cuántas lenguas se hablan en el mundo. Lo que sí sabemos es que están repartidas geográficamente de forma muy dispara. Mientras que en Europa tenemos como unas 250 lenguas, nadie sabe tampoco cuántas, en Asia se encuentran más de 2.200 lenguas. Otro ejemplo muy claro de esta disparidad es Estados Unidos. Allí conviven dos lenguas muy importantes por su proyección mundial y global, que son el español y el inglés. Conviven junto unas 200 lenguas de grupos nativoamericanos, muchas de las cuales están en vías de extinción. Pero volvamos al compañero o compañera que tienen a su lado. Por muchas lenguas que sepa esa persona, quizá tiene dos nativas, una nativa ha aprendido otra, nunca va a superar a estas dos personas, por ejemplo, que tenemos aquí como ejemplos de políglotas históricos. Se dice que hasta uno de ellos hablaba más de 60 lenguas, es un poco raro. Lo más seguro es que las tradujera, que las entendiera, hablar tantas lenguas es bastante difícil. Lo que sí que puede ser más seguro es que la persona que esté a su lado o a vuestro lado esté aprendiendo, haya querido aprender o tenga como objetivo aprender inglés. De hecho, la lengua que más se estudia en España como segunda lengua, como lengua extranjera, es el inglés. Según un estudio que se hizo en el año 2012 en la Unión Europea, solo para algunos o para otros un 22% de españoles son capaces de mantener una conversación más o menos fluida en esa lengua, en el inglés. Y alguno, yo que soy lingüista, me pregunto por qué aprendemos lenguas, por qué queremos aprender otra lengua. En este estudio también se preguntaban a los encuestados por qué aprendían lenguas. Y bueno, para la mayor parte del planeta, la razón para aprender otra lengua suele ser de tipo utilitario, pragmático. Uno quiere ascender en su puesto de trabajo, conseguir un puesto de trabajo, marcharse al extranjero a trabajar, estudiar en otra lengua. Pero lo interesante de esta encuesta es que en el caso concreto de los españoles, el quinto motivo por el que aprendemos los españoles otra lengua es por conocer otra cultura, por conocer al otro. Entonces, ¿cómo conocemos a ese otro? Normalmente, cuando estudiamos una lengua, nos dan un libro de texto, nos dan materiales, tenemos a un profesor. ¿Son capaces esos materiales que tenemos delante de nosotros de explicar, de reflejar toda la variedad que tiene la cultura del otro? O por el contrario, nos presentan una visión edulcorada, neutral, un poco light, diría yo. Los libros de texto realmente han cambiado mucho. Los de inglés que se utilizan, por ejemplo, aquí en España son bastante, o intentan, hacen un esfuerzo por mostrar un poco más de diversidad. Hay mucha diferencia de los libros que usábamos nosotros hace 30 años a lo que hay ahora. Pero aún así, los libros de texto, los materiales, incluso los profesores, estamos, y de todas las materias, estamos influidos por la parcialidad. Esta parcialidad tiene diferentes aspectos. Aquí no podemos tratarlos todos, ojalá, pero sí podemos pensar, por supuesto, lo más sencillo de ver son los estereotipos. Pero hay otras facetas en las que muchas veces no pensamos. La omisión de un grupo concreto, en el caso de la lengua que habla esa lengua, pero es un grupo minoritario. O, por ejemplo, la fragmentación de la historia, o la presentación, pensemos, de la cultura como algo bonito, como solo aquellas partes de la historia, de la cultura de la lengua extranjera que nos interesa recordar. Entonces, esto sucede también en la parte lingüística. En la parte lingüística, cuando aprendemos una lengua, asimilamos que siempre hay algo correcto, lo que dicen los latigos, y otra cosa incorrecta, que es lo que decimos los demás. Cuando la realidad es diferente, no todos los hablantes de español en el mundo hablamos igual, no todos pensamos lo mismo, no todos nos reímos con las mismas bromas, somos diferentes. Y eso es lo que necesitamos hacer entender a la gente cuando quiere abrazar nuestra cultura. Y esto a mí me llama más la atención en una época en la que tenemos una posibilidad de conocer mejor al otro a través de las redes sociales. Pensaríamos que ahora a través del cine, la cultura, etc., tenemos mayor acceso a esa información. Desgraciadamente no es así, porque todavía la visión de lo que son las corporaciones, las multinacionales, están muy presentes. Y lo que impera es la visión de los más privilegiados. Esa es la situación respecto, más o menos, así brevemente, al inglés en España. ¿Qué pasa allá, donde estoy yo, donde la gente estudia español, para aprender quizá la cultura del otro? La presencia del español en Estados Unidos es apabullante. No tiene comparación con lo que podemos hablar aquí del inglés. Entonces, esos puntitos que vemos ahí representan las poblaciones, o la parte de la población en Estados Unidos que habla español. Su presencia está, por supuesto, en los comercios dedicados a los hispanos, pero también en toda la parte política, con mensajes en español, comercial, socioeconómica, la sanidad. El español es parte nuestra en los Estados Unidos. Incluso en las universidades, en los centros escolares, el español es lo que más se aprende comparado con otras lenguas. ¿Pero qué sucede? Como todos sabéis, el español en Estados Unidos está asociado a un grupo que, desgraciadamente, está a su vez asociado con estereotipos negativos y prejuicios en los hispanos. Estos prejuicios, de alguna manera, hace años iban en disminución. Pero desde la llegada del señor presidente, del último, a la Casa Blanca, los prejuicios han ido en aumento. La cuestión es que los estudiantes, otros estudiantes, están aprendiendo una lengua asociada a un grupo que no es privilegiado. Todo lo contrario. Y me reía yo porque buscando fotos para esta presentación, me encontré con una de estas afirmaciones que se hacen previas a las elecciones, desde el 2012, diciendo, no, 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 el próximo presidente de los Estados Unidos tendrá que hablar a la fuerza español. No es eso. Al contrario. No solo no lo habla, sino que lo desprecian. Entonces, estamos, en general, los profesores en todas las materias, pero más en el caso de las lenguas, enfrentados a una situación en la que tenemos que enseñar una lengua que está asociada con estereotipos. En algunos casos más positivos, en otros casos, como en el español, más negativos. ¿Cómo nos podemos enfrentar a esa situación? Las diferentes formas de enfrentarse a una situación que no es aceptable se pueden resumir en tres. Existen educadores que dicen, bueno, mi profesión no me obliga a cambiar la sociedad. A mí no me han entrenado en magisterio o en una filología para hacer crítica social. Yo solo que tengo que enseñar la norma, como se dice, yo me llamo Juan, en español, en inglés o en chino. Estos profesores simplemente enseñan en sus clases una norma, presentan una cultura y les recomiendan a los estudiantes ir al extranjero para aprender más de la cultura y comunicarse. Existe otro grupo. El segundo grupo, frente a una situación negativa o susceptible de cambio, es aquel que reconoce que existe ese problema, pero que a su vez lo acepta diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros contra un sistema? Un sistema de minorías, de prejuicios, de estereotipos. Y al tercer grupo pertenezco yo. Y por eso acepté la invitación de TEDxLeón y de Ernesto para venir aquí, para poner un granito de arena. No solo como profesora de lenguas, también como madre, transcerrada, madre de un hijo que aprende lenguas, y el que no quiero que aprenda ninguna de las lenguas que está aprendiendo basándose en los privilegios de una mayoría y en los prejuicios a los que está supeditada otra, una minoría. El cambio, como ya se ha comentado aquí, yo creo que siempre es posible, sobre todo si uno tiene un sueño, como ya se ha dicho, lograrlo, para lograrlo ya estamos un pasito más cerca. El primer paso lo hemos dado aquí, todos juntos, un poquito rápido, por la premura. Los siguientes, espero que los demos en los siguientes momentos de nuestra vida. Muchas gracias por vuestra atención. Ok, chicos. ¿De aquí qué rescatamos para las preferencias del aprendizaje? ¿Qué piensan? Pues que existen como distintos motivos, ¿no? Que dependiendo de la persona es como el motivo por el cual quiere aprender otro idioma. A lo mejor algunos lo quieren porque quieren trabajar en el extranjero, o como decía ahí, ser ascendidos de puesto. En otro están las personas que quieren conocer otras culturas, viajar, y a lo mejor, bueno, aprendiendo el idioma puede ser más fácil. Ok, o interactuar con otras personas también, ¿no? Eso lo comentaba de conocer, conocer a la otra persona, ¿cierto? Sí. Entonces, uno de los puntos importantes y necesarios, y aquí vamos a destacar y rescatar, por supuesto, esta teoría del aprendizaje de David Cole, que el aprendizaje que nosotros, bueno, las preferencias, mejor dicho, del aprendizaje en general, y del aprendizaje para una segunda lengua, un segundo idioma, se define, primero, acorde a nuestro nivel cognitivo en el que nos encontremos, es decir, a nuestra madurez cognitiva. Por eso hemos estado puntualizando cómo aprenden los niños, cómo aprendemos los adultos, ¿ok? Todo esto es acorde a justamente estas necesidades. La necesidad de un niño por aprender es simplemente el conocer su contexto, conocer el mundo, interactuar con las otras personas. Las necesidades de un adulto por aprender ya se le suman otras, pues sí, otras necesidades, otras preferencias, etcétera. Cole, como tal, define que una persona adulta aprende de diversas maneras, ¿por qué? Porque codificamos la realidad de otra manera, ¿ok? Y esta codificación de la realidad lo hacemos a raíz de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, de la multiplicidad que nosotros podemos, bueno, generar acorde a justamente estas acciones, justamente a estos pensamientos, y de la unicidad también que tenemos acorde a estas, al desarrollo que vamos teniendo en nuestro quehacer social, en nuestro quehacer educativo, etcétera. ¿Sale, vale? Entonces, es por ello que les comparto aquí el esquemita que, mientras se los voy platicando, ustedes van viendo cómo cada uno de los cuadrantes en los que el autor divide su teoría de las cuatro preferencias de aprendizaje que se van mucho en cuanto a lo que les decía, la multiplicidad y la unicidad, dependiendo qué es. Perdónenme. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Ese sería la unicidad, donde convergemos y asimilamos las cosas acorde a lo que nosotros necesitamos. Convergemos en cuanto a que necesitamos interactuar con los demás para poder obtener lo que nosotros queremos o nuestra meta, nuestro objetivo. Y asimilamos toda esta información, asimilamos todos los datos, toda la parte gramatical, si ustedes quieren, si lo vemos vinculado, o los niveles de habilidades que debemos de tener para el aprendizaje de una segunda lengua. Y eso nos lleva a esta parte asimilativa dentro de esta unicidad, que definitivamente lleva a una acción y lleva parte de nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para que una vez que ya tenemos nosotros activos o desarrolladas estas habilidades, podamos generar esta multiplicidad, donde ya nos adaptamos a lo que haya sido necesario, ya nos adaptamos. Y entonces, a raíz de esta adaptación, nosotros ya podemos diverger de lo que sucede en nuestro... Ay, perdónenme, es que tengo un poquito de hipo. En nuestro entorno. Y entonces, eso nos llega a que podamos significar nuestros pensamientos, significar nuestros conocimientos, por supuesto, y socializar nuestros pensamientos y nuestros conocimientos. Nos marca dentro de su teoría este autor, que Piaget y Montessori son teorías y son autores que nos ayudan mucho a poder integrar todo este esquema. ¿Por qué? Porque Piaget justamente nos habla de esta teoría de la evolución humana en cuanto a nuestra madurez cognitiva. Y Montessori es esta interacción que tenemos en cuanto a nuestro proceso de aprendizaje y cómo nos vamos adaptando a cada una de las herramientas que nosotros necesitamos en cada uno de nuestros momentos de aprendizaje. Y esto, por supuesto, que nos va facilitando que nosotros lleguemos a una reflexión temprana, una reflexión concreta, que podamos nosotros lograr cada uno de estos cuatro puntos en cuanto a la adaptación, a la convergencia, a la divergencia y a la asimilación de todo lo que nos está sucediendo en cada uno de los momentos, en cada una de las etapas de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Al final del día, esta mirada en cuanto a estas cuatro preferencias para el aprendizaje nos lleva definitivamente a que lo podamos adaptar consciente e inconscientemente a los estilos de aprendizaje de cada una de las personas, ¿ok? En este caso, tomando como ejemplo a las personas adultas, es crucial. ¿Para qué? Para que estemos conscientes de lo que vamos a hacer. Entre más conscientizamos, o sea, cuando ya estamos, bueno, cuando ya vamos creciendo y demás, y la típica frase de avísame con tiempo, y ese avísame con tiempo psicológicamente hablando es este chip que nos vamos adecuando en nuestro cerebro de que nos vamos haciendo la idea de cualquier situación que vamos a hacer. Si avísame con tiempo que voy a tener clase de inglés, ok, entonces eso quiere decir que yo ya le estoy dando esta orden predeterminada a mi cerebro de que voy a aprender un segundo idioma, de que voy a estar concentrado para poder entender justamente este cambio de lenguaje dentro de mi ser, dentro de mi cerebro, para que cuales quieran que sean los ámbitos de intervención donde nos encontremos, tanto en la parte comunicativa, como en la parte educativa, como en la parte, no sé, hasta empresarial, porque a veces estudiamos los idiomas para situaciones laborales, el que guste, cualquiera de estos, nos lleva a que nosotros estemos en un proceso constante también de mediación y de facilitación con nuestros conocimientos, y eso nos lleva justamente a este propio aprendizaje que se encuentra en una constante actualización y en un constante proceso, porque cada uno de nosotros nos vamos adaptando y vamos significando todas las cosas acorde a nuestras necesidades definitivamente, y eso nos ayuda justamente a esta reflexión concreta que les comentaba hace un momento. Al final del día, el punto de esto es que el autor lo aterriza hacia el ámbito comunicativo, ¿por qué? Porque es donde se ve reflejada justamente este aprendizaje y esta enseñanza de los idiomas, o bueno, de todas las áreas del conocimiento, pero particularmente en cuanto a los idiomas, porque es lo que nos lleva justamente a esta convergencia o divergencia en el ámbito social, porque ahí es donde lo vemos reflejado cuando realmente aprendemos, o desarrollamos, mejor dicho, o practicamos un segundo idioma, porque el saber otro idioma no nada más se queda en la parte de poderlo compartir de forma escrita. El punto es que todas las habilidades de la interacción comunicativa la podamos aplicar una vez que nosotros ya tenemos este conocimiento de este segundo idioma. Continuamos, chicos. Gracias. 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 ¿Qué crees tú que no ocupas mucho? ¿De estos cuatro? Sí. De los cuatro o de un detallito de cada uno. Sí. Yo creo que... Tal vez el asimilativo. Tal vez el asimilativo, ¿por qué? ¿Cuál crees que te falte desarrollar o no ocupas mucho esa parte? Ajá. No lo ocupo mucho y aparte como que sí se me complica un poquito así como hacer una... hacer alguna reflexión de acuerdo a un tema o algo así o... o como ahí dice, formulación de hipótesis. Creo que eso no lo hago tan fácilmente. Ok. Ok. Te falta como desarrollar esta parte de las hipótesis, dígámoslo así. Ajá, y de la reflexión. Ok. Mira, es bueno identificarlo con el objetivo de irlo trabajando, por supuesto, porque definitivamente todos podemos desarrollar de todo. ¿El convergente es más englobado, por ejemplo, a los que saben mucho matemática? ¿Convergente más a lo qué? ¿Es más englobado a los que saben matemática? No necesariamente a las matemáticas, pero sí a la parte más estructural de nuestro pensamiento. Ajá, ese se me fallaría un poco. ¿Cómo, cómo? Ese me fallaría un poco. No te entendí. Ese me fallaría un poco. Ah, ok. La parte de la convergencia, dadle. Ajá. Ok. Démonos cuenta cómo una parte es una resolución de conflictos y otra es la asimilación de conflictos con lo que están compartiendo en cuanto a lo asimilativo o a lo convergente. Todo se, todo se desarrolla, todo se practica. No lo tengamos de primera mano, no quiere decir que no lo, este, no sí que no lo tengamos ya en nuestro chip, pero que esté ahí como esperando a que lo ocupemos en algún momento, definitivamente. Gaby, Luis Fernando, María Fernanda, ¿qué dicen? A mí también se me... Ay, perdón, habla. No, hablo tú. No, gracias. A mí sí se me complica más también el asimilativo. Ok, ¿por qué? Porque después de lo aprendido a veces uno no hace como que una reflexión de lo visto. Bueno, en mi caso no. O dependiendo también qué es lo que vimos o qué es lo que aprendimos. Ok, nos falta hacer esta reflexión de lo que vimos. Por ejemplo, luego en inglés hay, bueno, palabras dependiendo el verbo, dependiendo la oración. O sea, hay palabras que se ocupan. Entonces, ahorita ya lo estoy practicando, estoy practicando más lo reflexivo en ello porque cosa que no entiendo, pues veo un tutorial. Y digo, voy a ver, voy a ver, para entenderlo mejor. Porque creo que a mí, sinceramente, se me complican mucho, mucho las clases en línea. Mucho. Entonces, para mejor entendimiento, busco otra opción. Ok, un refuerzo, ¿no? De la información. Exactamente. Ok, bien. Eso es muy bueno porque tú sabes tus debilidades y sabes cómo apoyarte en esas debilidades, ¿no? También hay otra cosa. Yo, por ejemplo, antes estudiaba química. Entonces, había una maestra que varios de mis compañeros, o sea, la maestra era buenísima y todo, pero no la entendíamos. Entonces, nos cambian la maestra y muy distinto todo, muy distinto. Es que era la forma en que impartía su clase. Y, por ejemplo, con ella veíamos álgebra, pero había a veces problemas que los resolvíamos distinto a como ella nos enseñaba, pero el resultado era el mismo. Entonces, en eso nos vimos muy afectados varios de nuestros compañeros, porque muchos le entendían y muchos no. Ok. Sí, sí logro entenderte. Es correcto. Digo, tiene mucho que ver tanto la parte de este lado como la parte del otro lado y también los recursos que tengamos. Dice, va bien, se me dificulta la parte de a distancia. Por lo pronto, pues, es lo que hay. Pero, pues, va a tener más herramientas. Y entonces ya depende de cada uno de nosotros que logremos converger o diverger en cada uno de los momentos en donde nos encontremos para que logremos este proceso de una manera integral. Al final del día, recordemos que siempre, siempre, todo depende de la intención, y nos lo decían también en la información de los videos, en el interés que nosotros tengamos para las cosas. Y entonces eso nos va a llevar a tener resultados mucho, mucho, muy valiosos. ¿Sale, vale, chicos? Pues, se nos acaba el tiempo, chicos. ¿Dudas, comentarios? Tenemos tal cual un par de minutos para dudas, comentarios, y si no es así, ya tienen en la plataforma su respectiva actividad de complemento, por supuesto. Y la semana que entra ya comienzan las exposiciones a partir del martes, porque el lunes nos toca suspensión. Y suspensión. Sí, por favor, está bien. ¿Vale? Sí, vale. Pues, entonces, si no hay duda, chicos, les agradezco su tiempo y su atención. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho, échale ganas. Estamos pendientes. Pasen bonito día, chicos. Igualmente 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 Miss Bye